Música Hola amiguitos como están, le extrañaron al mejor youtuber del país Hoy vamos a seguir con la hermosa sección de estadios que se van a usar O que se usan en las categorías de la décima mejor liga del mundo Y hoy toca la primera B Aunque algunos estadios parecen potreros y incluso moteles Tienen mejor pasto en sus patios Estuve desaparecido mucho tiempo por pajero y por falta de tiempo En este lapso pasaron muchas cosas Por ejemplo el odio que me tiene Alejandro Silva Muchos sabrán eso También les digo para que me vayan a seguir a Instagram para más videos Link en la descripción Después de eso empecemos con el video Vamos con River Plate El Quelito en este 2023 Va a usar el famoso Jardines del Quelito como escenario para dar lugar a sus partidos Tiene una capacidad de 6500 personas Siendo inaugurado en 1987 Siendo sinceros el estadio ubicado en Asunción es un terrible potrero Lugar donde TV Sports va a debutar abajo de las graderías Y va a vender humo con Sir Batman Pero comparado a la mayoría de los estadios de la categoría El Jardines del Quelito es más que aceptable Siendo casi como el Lusail Igual me parece un estadio ultra sobrevalorado y horrendo Vamos con Sportivo Iteño El más grande de Ita en este 2023 Va a utilizar su propio estadio El Salvador Morga Que presenta una capacidad de 4500 personas Y fue inaugurado en 2003 Así el Google Un estadio como casi todos Con preferencias y graderías atrás de los arcos Y una terrible muralla en zona de plateas Pero siendo objetivos El Salvador Morga Es un estadio lindo Con más conciertos en los 80 que momentos históricos del club Estadio en donde se vende miel y cántaros Antes que Chipa y Gaseosa También cabe recalcar que tenía una rivalidad con Olimpia de Ita Pero no específicamente de fútbol Sino de quien le traía mejores artistas que Tembo Ja 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 Acá tocó Luis Miguel en el golpe De estado a Stroessner Más Tembo aún Y en la mayoría de sus partidos está la barra de Iteño Vamos con Benjamín Acebal El equipo chaqueño Aunque sea difícil de creer es chaqueño Va a utilizar su propio estadio El Isidro Rousillon Para que pío ese nombre tan complicado Luego Voy volviendo a lo serio El estadio está ubicado en la ciudad de Villa Ayes Y tiene una capacidad aproximada de 4500 personas El decano chaqueño es uno más a la lista de clubes Que tienen lumínica y un tobogán como preferencia Pero por lo menos no perdió un campeonato en dos minutos Algo digno de resaltar es que el club vecino el 12 de junio Está afiliado a la UFI Y tiene un estadio mejor Pero tiene sentido porque su presidenta Tiene un cargo político y es socia de Santipeña Como tu estadio va a tener más población Que tu ciudad chaqueño muerto oro Vamos con Humaita El equipo más fantasma de la primera vez en este 2023 Va a utilizar su estadio el Pioneros de Corumbacuen Mariano Roque Alonso Cuenta con una capacidad de 4500 personas Siendo inaugurado en 1997 Y se preguntarán por qué dije el más fantasma de la primera vez Básicamente es porque su estadio no aparece en Jujel Maps Y además quien carajo se cincha de Humaita Son los vigentes vicecampeones de la primera C Y están coleros en la primera B increíble Dato que a nadie le importa Le hice un redesign de su escudo A Humaita Refachero quedó Vamos con Atlántida Los oceánicos van a utilizar su potrero Digo estadio el Flaviano Díaz Ubicado en el barrio más glorioso del país Barrio obrero teniendo una capacidad para cero personas Ya que siendo realistas no tienen graderías Aunque tengan unas gradas Que ni revocadas están Pero es reverenda mierda Literal el club tiene mejores apodos que arquitectos Aguante el arrancarullos Bue tiene un potrero brutal Literal la cancha de Pimosa de primera C Es mejor pero se está haciendo un estadio nuevo Y por lo visto los albañiles son abuelos Pecu cada 6 meses Ponen un ladrillo para la cancha Literal comenzaron a finales de 2020 Y apenas están con las plateas Seguramente se roba a ganar la Libertadores Antes de que se termine ese estadio Y por el momento los oceánicos o los arrancarullos Por dios que buenos apodos Juegan en los jardines del quelito Gran puta cuantos clubes picos son Y en este caso toca el club más pecho frío del ascenso Conocido también como Tembetari Equipo con mejor apodo que estadio Los ronadas juegan en el complejo Tembetari de Villa Elisa Un gran y verdadero potrero con todas las letras Es literalmente una cancha sin nada Ni una sola grada Lamentable a más no poder Únicamente por eso ojalá no asciendan Y en vez de ellos suba mi poderoso deportivo Capiatá Sigamos con 3 de noviembre El 3 o el trico o como quieran llamarle Va a utilizar su depresivo estadio El Rubén Ramírez con una capacidad de 1500 personas Ubicado en Asunción Un potrero más al bolsillo Pero les banco porque me siguen en Instagram Sigan el ejemplo del 3 y sigan el link en la descripción Escuchan el tema de fondo Bueno obviamente que si si está más fuerte que Richard Ortiz sin bocaditos Esta música es de estelares y yo me quería ir a verles en el reciclarte Y llegué tarde Me quería morir en serio Era la segunda banda que más quería ver Bueno sigamos hablando de estadios Toca comenzar con el más grande de Capiatá Jaja como no le vas a ganar a Boca en la bombonera El auriazul Capiateño en este 2023 Está usando el hermoso y orgásmico Érico Galeano como estadio El cual es el más grande de la categoría El mejor del departamento central y uno de los más lindos a nivel país Si así es dije el mejor de central El Feliciano Cáceres del Iqueno es un potrero que se está por derrumbar No quiero ver ningún descendido en su centenario llorando Sigamos El estadio cuenta una capacidad para 15.000 personas O 7.500 vacas Porque una vaca son dos personas y la mitad de 15.000 son 7.500 Entienden jajaja Ayudanen por favor Sigamos Presenta un campo de juego dejado Pero unas graderías impecables siendo inaugurado en 2009 Pero en los siguientes años remodelado por partes El estadio está ubicado sobre la ruta 2 Y al lado del arroyo Capiatá Misit Capura Esperemos que mi querido club le haga fiesta de 15 años al estadio Literalmente es nuestro único orgullo Porque lo literalmente se extinguió Y vamos por ese camino Tranquilamente ahora nos gana el colero del Nacional B Dale que esto no se termina Y seguimos con General Díaz Las águilas en este 2023 Técnicamente no tienen estadio Ya que se fue todo a la puta Y se les remató el estadio por deudas exageradas Y cosas que Mickey Cardona va a hacer con Olimpia Y la Conmebol se quedó con el terreno Para supuestamente hacer un estadio mundialista O un motel para Fabro y Paiva Pero por gracia de Dios La Conmebol permite al equipo de Luque Que no descendió en su centenario Usar el campo que presenta una capacidad de 4.000 personas Usando el nombre de Adrián Jara Cabe recalcar que la Conmebol hace poco Ya le sacó lo naranja y negro al estadio Ahora solo blanco Ya le quitó toda la esencia de General Díaz Después del anuncio que el mundial solo Va a ser un partido No creo que hagan el tan soñado estadio con Mebol Así que probablemente se use para las formativas no más A lo mejor se hace ese estadio Para una futura Copa América en Paraguay Este estadio ya se usa para todo Hasta de cancha de rugby se usó Por poco no se usa de motel Una cosa impresionante Bueno cuando hice esa parte todavía no anunciaron Pero ahora si Se va a construir al final el estadio Y se va a jugar ahí el partido inaugural Que jazó legalmente En el Defensores era ya parte Que si se construye o abandonan el Defensores O ese no hay de otra Sigamos porque esto no para con Presidente Ayés Los Yankees en este 2023 van a utilizar su estadio El Fortín de Takumbú Que presenta una capacidad de supuestamente 6 mil personas Y este estadio es donde los presos Van a jugar y lugar donde Julio Dos Santos Se dejó del fútbol Terrible potrero Y nada más que agregar Bueno si voy a agregar Que son el único equipo campeón de primera división Que está en la primera B Y también salieron campeones De la Libertadores de Fútbol Playa 2023 Siga la magia Siga la fiesta Siga la emoción Que esto no para Porque seguimos con Silvio Petirossi El aviador en este 2023 Va a utilizar su propio estadio El Bernabé Pedroso Con una capacidad de 4 mil personas Y 2 mil aviones ¿Entienden? Es el mismo chiste que el de las vacas Dale loco La decadencia es inminente El estadio presenta una preferencia Que parece escaleras de colegio público Y está ubicado en el barrio republicano de Asunción City Cabe recalcar que este potrero Estuvo abandonado por un tiempo Y se usaba de parada de colectivos Dios mío Cuántos clubes pico hay en esta división Continuamos con Cristóbal Colón de Niembú El sin apodos en este 2023 Utiliza su estadio El Pablo Patricio Bogarín Que presenta una capacidad de 2 mil 500 personas Y como dice el nombre del club Está ubicado en Niembú Y en mis libros Es mejor que la cancha de Guaraní Teniendo una linda preferencia Y una platea Que parecen escaleras Pero considerando en donde estamos Es aceptable Voy a agregar que este club En Copa Paraguay Es el Real Madrid de los Galácticos Eliminó a Guaraní en 2021 por penales Y en 2019 a Olimpia por penales Mística pura Dios mío me voy a morir haciendo el video Pero seguimos con el más grande de Luque El 29 de septiembre de 2024 Fecha donde Luque va a estar jugando la intermedia Los lechugueros en este 2023 Ejerce de local en su estadio El Salustiano Saracho Ubicado en el barrio Molino de la ciudad de Luque Y cuenta con una capacidad de 2 mil 500 espectadores Que van a ser señores de 80 años Que cultivan lechuga El estadio presenta una linda preferencia Una linda platea Y aunque sea raro Una linda popular en gran medida Ayudados por el proyecto APF Construye O el APF Pinta y Pone Butacas Un muy pero muy lindo Considerando a los demás potreros de la categoría Sigue la farra Porque vamos con Olimpia de Ita El conjunto del cántaro y la miel En este 2023 Va a utilizar el presbitero Manuel Gamarra Ubicado obviamente en Ita Y tiene una capacidad de 5 mil personas El estadio es como si Olimpia y Guaireña tuvieran un hijo Pero igual es un estadio lindo Tiene 4 gradas algo es algo Como lo había mencionado en la parte de Iteño También tiene más conciertos en los 80 seque momentos de gloria Vamos con el puntero del campeonato Y también es el club que tiene el escudo más lindo del ascenso Cristóbal Colón de Juan Augusto Saldívar Estos pelotudos tampoco tienen apodo A lo mejor puede ser el City Trucho Y van a utilizar su estadio el Emilio Ricardo Con una capacidad de 3 mil personas Y está ubicado el Juan Augusto Saldívar Y es uno más de la lista Con una linda preferencia y nada más Media pila al 80% de los clubes de la categoría Vamos con los pibes de 3 de febrero De Ricardo Brugada Los chacariteños en este 2023 Utilizan su estadio el Ricardo Brugada Con una capacidad de literalmente 500 personas Que normalmente suelen ser criminales Y vendedores de drogas Estadio Ultra Chico La cancha auxiliar de la olla es mejor Que la del 3 sin duda alguna Este club su estadio es un baño portátil Es de la Chacarita Y su nombre es de fecha y copiado Equipo olvidado por Dios Pero Banco que están sirviendo de refugio Por el incendio de la Chacarita Y bueno todo lo lindo tiene un final Y este video también tiene un final El último estadio es el del Impeño Los rojiblancos en este 2023 Van a utilizar su estadio El Octanasio Gómez Ubicado en Limpio Obviamente Presentando una capacidad de 1800 personas La pregunta es si Limpio tiene hinchas La verdadera pregunta sería Si Limpio tiene habitantes o si existe Voy volviendo a lo serio El Octanasio Que nombre de mierda Es lo más lindo que hay en el país La mentira es otro terrible potrero Con una grada que parece escaleras De prostíbulo de Ciudad del Este Quería agregar al video Los estadios de la primera C Pero demasiado largo ya iba a ser Así que va a ser para otro video Y ya cerraría esta sección Como ya es costumbre la última parte del video El nombre, capacidad y ciudad de cada estadio Vamos con el Kelito Que su estadio es el famoso Jardines del Kelito Que posee una capacidad de 6500 personas Y está ubicado en Asunción De Iteño es el estadio Salvador Morga Que tiene un aforo de 4500 espectadores Y está ubicado en la ciudad de Ita Turno de Benjamín Aceban Su estadio es el Isidro Rousillón Pascotini Y cuenta con una capacidad de 5000 personas Y está ubicado en la ciudad de Villa Ayes De Humaita es el estadio Pioneros de Corumbacue Tiene una capacidad de 4500 personas Y está en la ciudad de Mariano Roque Alonso El estadio de Atlántida es el Flaviano Díaz Que tiene una capacidad de 1000 personas Y está en Asunción al lado de La Hoya El Arsenio Érico y la sede social del Sol de América Tremendo Pero hace de local en los Jardines del Kelito Vamos con el puntero Tembetari Es el estadio Complejo Tembetari Tiene capacidad para 1000 personas Y está ubicado en la ciudad de Villa Elisa De 3 de noviembre es el estadio Rubén Ramírez Cuenta con una capacidad de 1500 personas Y está en la ciudad de Asunción Turno del club más grande de la primera B Y del mejor estadio de la categoría El Érico Galeano que pertenece al Deportivo Capiatá Tiene un aforo de 15.000 personas Y está ubicado en la ciudad de Capiatá General Díaz usa su ex estadio General Adrián Jara Con una capacidad de 4000 personas Y está en la República de Luque Turno de presidente Ayés Usa el estadio Coronel Félix Cabrera Conocido como el Fortín de Tacumbú Tiene un aforo de 5000 personas Y está en la ciudad de Asunción Le toca a Silvio Petirossi Usa en el estadio Bernabé Pedroso Con una capacidad de 4000 personas Y está en la ciudad de Asunción Es el momento de Cristóbal Colón de Niembru Usa su estadio el Pablo Patricio Bogarín Que cuenta con una capacidad de 2500 personas Y está en la ciudad de Niembru De 29 de septiembre es el estadio Salustiano Saracho Tiene una capacidad para 3500 espectadores Y está en la ciudad de Luque Turno de Olimpia de Itá Usa en el estadio Presbítero Manuel Gamarra Que cuenta con un aforo de 5000 personas Y está en la ciudad de Itá Vamos con el otro puntero O sea Cristóbal Colón de Haas Usa en el estadio Emilio Ricardo Tiene espacio para 2000 personas Y está en la ciudad de Juan Augusto Saldívar 3 de febrero de Ricardo Brugada Hace de local en el estadio 3 de febrero En serio se llama así Tiene una capacidad para 500 personas Y está en la ciudad de Asunción Y vamos con el último Que es el esportivo limpeño Hace de local en el estadio Octasiano Gómez Rivas Que cuenta con una capacidad de 1800 personas Y está en la ciudad de Limpio Y bueno amiguitos este es el final del video Les quiero agradecer por ver completo Ya sé que esta sección está re quemada Pero quiero terminar Mío entiendan No se olviden de seguirme en Instagram y Twitter Links en la descripción Y con todo esto me despido Chau chau Gano la alquiroja Caracoro Chau 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 No hay que lo de hacer Pobre Bañá Bañá Escodero Dale Bañando Es un boludo Gracias por ver el video.